¿Qué onda? Pues ya saben, ¿no? Mi nombre. Bueno, yo voy a hablar un poquito de mi historia como para ver si se pueden relacionar y pueden como crear un espejo en mi vida de lo que yo he pasado para que lo puedan aplicar en su vida. A mí lo, yo creo que lo espiritual para mí es más como estar en conexión contigo mismo y poder escuchar esa voz interna que tú tienes porque todos tenemos aquí una misión. O sea, no estamos aquí nomás para pasar el rato y ser miserables y vivir felizmente y no escucharnos. O sea, todos venimos aquí a aportar y entre más aportas, más felices eres. Pero a veces no nos damos cuenta de eso porque estamos mucho en nuestro ritmo. Y a veces intentamos agarrarnos de muchas cosas y no agarrarnos de nosotros mismos. Yo por muchos años estuve yendo a terapia, fui a retiros, estuve en la iglesia, hice un mundo de pendejadas. O sea, vaya, para mí se me hace que lo más coherente es encontrarte contigo mismo y ver en realidad qué chingados es lo que quieres. O sea, si al grano, qué es lo que yo quiero y qué es lo que resona conmigo mismo. Por muchos años estuve intentando crear o estar en un cuerpo que no me gustaba. ¿Por qué? Porque acéptate como eres, quírete como eres. Pero a mí no me gustaba mi cuerpo. Entonces, porque yo, o sea, tenía mucho conflicto interno porque seguía dietas muy pendejas, seguía los consejos de mucha gente. Ya me daban un mensaje por acá, un mensaje por allá. Y yo de todo me agarraba, de todo me anclaba, siendo que tenemos una voz interna que todo el tiempo nos está hablando y todo el tiempo nos está diciendo y no la escuchamos. Entonces, ¿qué es lo que crea eso? Un chingo de emociones como culpa, frustración, enojo, depresión. Todas las emociones, ahorita que estábamos hablando de emociones, las emociones vienen para darnos un mensaje. O sea, y tienes una emoción porque o tienes que cambiar la perspectiva de cómo estás viendo las cosas o tienes que tomar una acción diferente. Yo cuando todavía no entraba en este mundo del crecimiento personal y estas mamadas, vivía frustradísima con mis hijos, o sea, pobrecitos, la verdad. Y yo no entendía que el estar frustrada con ellos no era hacia ellos que yo estaba frustrada, sino era hacia mí que yo no, yo no, yo me contaba la historia que no era una buena madre. Entonces, ahí, ¿qué tenía que hacer yo? Sino que cambiar la percepción de cómo estaba viendo las cosas, porque yo me estaba viendo a mí misma, estaba en mi ego, no estaba viéndolos cómo les podía aportar a ellos o cómo podía ser mejor madre. Igual con mi cuerpo. O sea, yo estaba obsesionada con tener un cuerpo que aceptarme como era, o sea, en un cuerpo que no me gustaba. ¿Por qué? Porque toda la gente, no, es que acéptate como eres, come lo que quieras y la chingada. Pero yo no estaba a gusto, o sea, yo quería un cuerpo en el que me viera al espejo y dije, puta madre, es que me veo bien buena y me encanta como me veo. Y todos los días doy un paso más adelante para tener el cuerpo que merezco, no el cuerpo que quiero. Porque cuando, o sea, aquí yo escucho mucho a Diego Dreifur y Diego Dreifur dice, o sea, ¿tú quieres? O sea, no comas lo que quieres, cómete lo que mereces. Te vas y te chingas unas papas porque las quieres y porque está ese placer instantáneo que te da la comida, pero en realidad mereces tener agruras, tener un abdomen que estás formando grasa, que sabes que más adelante te va a causar problemas, te va a causar enfermedades. O sea, ¿qué es lo que en realidad mereces? Si te pones a poner una balanza antes de que comas algo y te pones a ver, ¿sabes qué? O sea, sí quiero esto porque, puta, a mí todo el tiempo, o sea, yo trabajo en Starbucks y en Starbucks hay un mundo de azúcar. O sea, en Estados Unidos es un mundo de cochinero y todo el tiempo estoy con la puta resistencia de, no mames, me quiero chingar un pollo frito, me quiero chingar unas papas, pero luego me paro y pienso, en realidad es lo que merezco como persona y como ser. O sea, en una hora me voy a sentir bien o en una hora me va a ganar la culpa porque ya me comí unas calorías extras o me van a ganar la frustración o me voy a sentir mal conmigo misma porque no estoy siguiendo lo que yo me prometí que iba a hacer. Muchas veces creo que estamos en conflicto interno porque decimos, ah, Simón, mañana me voy a parar a las 5 de la mañana, voy a meditar, voy a hacer esto, voy a escribir, voy a hacer ejercicio, llega mañana y no hacemos mi madre. Entonces, ahí que viene, viene la culpa. ¿Por qué? Porque tu cerebro todo registra. Tu cerebro es una computadora y tú le estás metiendo un chingo de información y de promesas falsas. Entonces, llega el día que tú tienes que hacer las cosas y ¿qué pasa? No haces nada. Entonces, empiezan las emociones negativas que tú solito te estás causando. O sea, tú solito te estás acumulando emociones negativas porque no estás cumpliendo tu palabra. Porque tenemos expectativas altísimas y no las cumplimos porque somos mediocres con nosotros mismos. Porque creemos que, porque una persona no baja de peso o no está saludable porque no cree que lo puede lograr. Porque por muchos años ha fracasado tanto que no cree que va a poder lograr estar en ese, en estar fit o hacer ejercicio o hacer una dieta. Porque dice, puta madre, pues ya fracasé y mejor me quedo aquí. Estoy más a gusto, estoy en mi zona de confort. No, ¿para qué? No quiero sufrir más. Esto me está causando demasiado dolor. Mejor no lo intento. Y yo creo que una cosa va como que conectada con la otra y sé que me estoy saltando muchísimo de tema, pero, pero al final las emociones, o sea, es cambiar tu perspectiva o tomar una acción diferente. Por ejemplo, cuando me sentía súper mal con mi cuerpo, créeme que para mí el sentirme mal con mi cuerpo, o sea, era un efecto dominó con todo el mundo. Más que nada con mis hijos. ¿Por qué? Porque ya estaba incómoda con mi estómago, porque ya no me gustaba cómo me quedaba la ropa, porque ya salía a la calle y salía con los hombros erguidos, porque me ponía lo que me acomodaba, no lo que me gustaba. Entonces es un mundo de emociones que traes adentro solo porque, por, por no serte fiel a ti mismo, por no darte lo que en realidad mereces y por no, por no hacer lo que dices que vas a hacer. Y el momento en que, en que para mí fue un cambio súper cabrón fue, yo me operé dos veces, así de obsesionada estaba con mi cuerpo, yo me operé dos veces. La primera cirugía, el cirujano me lastimó muchísimo el abdomen y fue algo horrible y yo no estaba a gusto, entonces me operé otra vez y me tuvieron que reconstruir todo mi abdomen. Al año, yo me di cuenta que estaba igual de miserable que antes, si no es que peor, porque me ganaba la culpa de que ya me había operado dos veces y aún así no estaba a gusto con mi cuerpo, aún así no estaba feliz, aún así no iba por el mundo sintiéndome como una Barbie, estaba miserable por dentro. Y qué fue lo que, donde toqué fondo fue, dije, no mames, o sea, en realidad el exterior no es lo más importante, o sea, obtenerlo así de una. Porque yo puedo ir a operarme otra vez y según esto, o sea, me voy a sentir bien chingona y todo, pero en realidad no, en realidad todo es por dentro. O sea, todo es seguir esa voz interna que tienes y cumplir lo que tú te estás prometiendo. O sea, como tú, como ser individual, como lo que a ti te gusta, como lo que a ti te, con lo que tú te alines vaya. Entonces, en ese momento que dije, puta madre, o sea, no puede ser, con razón tantas viejas se operan y se hacen todo un chingo de pendejadas, porque en realidad no van a la raíz del problema que es, es escucharse ellas mismas, es hacer lo que a ellas les gusta, es todos los días progresar un poco hacia el resultado que quieres. Es ponerte una meta y tener la visión de la meta, pero soltar esa meta y no importa cómo vayas a llegar, o sea, ir hacia la meta y llegar. O sea, créeme que es, yo creo que la situación del cuerpo y de la comida es un reto para todo mundo y es algo que es tener un chingo de autocontrol y de autodisciplina y la autodisciplina se crea desafiando al cerebro. Desafiando esa zona de confort en la que constantemente estamos, porque estamos a gusto, porque es familiar, porque es algo que ya conocemos, porque el cerebro no funciona esforzándose. El cerebro funciona, el cerebro, si tú te quedas acostado todo el puto día, él está a gusto, o sea, así tal cual. Y así es, porque el cerebro no está diseñado para esforzarse, el cerebro nomás está diseñado para que tú sobrevivas. Por si viene un león, él se puede parar y puede correr. Y ahorita el estrés constante de nosotros mismos es, ya hablo de mí, qué va a pensar, es que no, no, mis papás ya no me quieren. Ese es el sobrevivir del pobre cerebro, imagínate en el estrés en lo que le estamos poniendo. O sea, no, mames, es impresionante. La verdad a mí, todos estos temas a mí me apasionan muchísimo porque es algo que vivimos todos los días. Y en vez de que tu estrés sea el que va a pensar, que tu estrés sea el por qué yo no me estoy escuchando y por qué no estoy siguiendo lo que me estoy prometiendo. O por qué no me estoy dando tiempo para mí, para hacer mis disciplinas diarias que tengo que hacer. Porque si me prometo algo, lo cumplo. Porque tengo el autocontrol de decir, voy a seguir esta dieta, voy a seguir este ejercicio, voy a seguir esta meditación, lo que sea que a ustedes les resuene. Y lo hago. Y no importa la situación, y no importa el clima, y no importa la circunstancia. Yo me mantengo firme como persona, como ser individual, y como el ser poderoso que soy, como la divinidad interna que tengo. Y la verdad ha sido súper desafiante para mí, porque vengo de un... Mi mamá, o sea, se daba trapones súper cabrón con la comida, entonces yo mamé eso. Yo mamé, siento una emoción incómoda, ¿y qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no me siento a gusto conmigo misma, ¿y qué hago? ¿Cómo? Siento... En mi trabajo ya no estoy bien, ¿cómo? Y para mí, el... Puta, o sea, toda mi familia es súper obesa. Entonces, para mí, el desafanarme de esos atracones y de la bulimia tan extrema que traía, me costó un huevo. Pero fue en ese momento que yo dije, ¿sabes qué? Hoy he decidido, hoy tomo la decisión de ya no darme atracones, de ya no tener bulimia y de mantenerme firme con esa meta que me sacó de ahí. Y yo creo que en la vida hay muchas situaciones que todos tenemos y que decimos que vamos a cambiar y que decimos que vamos a hacer, pero no nos creemos lo suficientemente fuertes o no hacemos las cosas con tan firmeza o con tanta fe que tiramos la toalla por acá y tiramos la toalla por acá y de repente ya vamos en el camino y nos damos cuenta, puta madre, es que si hubiera hecho esto, es que si hace años, es que si me hubiera cuidado. Y nunca es demasiado tarde, pero ¿qué precio estás pagando? Tanto emocional como físico como mental. Al no hacer lo que dices que vas a hacer. Al no... Todos tenemos... Aquí yo lo siento siempre que... Yo viajo por todo el mundo, me encanta viajar y siempre he seguido este llamado, esta intuición que todo el tiempo me está hablando y me está diciendo, es que no vayas para allá, ya es peligroso, es que no deberías de comer esto, es que haz más ejercicio. O sea, todo el tiempo hay algo que nos dice, haz, 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 y es por nuestro bien, pero nosotros escuchamos todo lo que está en el exterior en vez de escuchar lo que está internamente. Y creo que aquí lo único que... O sea, el mensaje de mí para ustedes es la autodisciplina y el que se escuchen a ustedes mismos. O sea, no hay que vivir una vida mediocre, hay que sobresalir, hay que ser extraordinarios, porque solo así vamos a poder ayudar a los demás y vamos a poder jalar gente y vamos a poder crear un mundo mejor. Solo nosotros agarrando ese poder interno y siendo súper chingones con nosotros mismos, porque mucha gente habla y dice y tiene un mensaje, pero no lo vive como tal. O sea, Robin Williams, ese cabrón se mató porque era una persona súper infeliz y estaba deprimida. ¿Por qué? Porque estaba haciendo feliz a todo mundo menos a él. Y muchas veces hacemos eso. Ay, no, es que mis hijos, es que mis papás, es que la chingada... Nunca dejes de ser tú, nunca dejes de ser mujer, nunca dejes de ser... O sea, tú vaya... Cuando yo empecé a viajar, a mí me decían, es que no mames, ¿por qué estás dejando a tus hijos solos? Güey, yo soy mujer, yo tengo que hacer cosas por mí. No, mi vida no... Si yo no estoy bien, los demás no van a estar bien. Mis hijos no van a estar bien. Yo necesito crecer como persona y necesito hacer mis cosas. O sea, nunca dejen ser, nunca se dejen por complacer a los demás. Porque al final del día, de todas maneras, estamos solos. En esta vida estamos solos. Y los demás siempre van a hablar. Y si haces las cosas bien o si haces las cosas malas. O sea, siempre van a hablar. Y no sé, ya. Me fui por la tangente, ¿verdad? Es que más fácil. Nos tiene bien allá. Andamos en la tangente todos. Todos vamos allá contigo. No, es que no, de verdad. O sea, es que de verdad es... Es que las emociones, o sea, sí nos pueden chingar. Las emociones nos pueden o construir o destruir. Y de nosotros depende. Si nos construyen o nos destruyen. Nosotros podemos utilizar las emociones. Ahorita yo me estoy cagando del miedo. Porque voy a emprender y voy a lanzar el siguiente mes. Y me cago de miedo. Pero yo no dejo que ese miedo me paralice. Y me cago de miedo la primera vez que agarré un puto avión y me fui a viajar sola a Perú. Y me cagaba de miedo. Pero adivina qué, yo utilicé ese miedo para decir, ¿sabes qué? Chingue su madre, pues que pase lo que tenga que pasar. Y confío y tengo fe. Así como cuando hablabas de la oruga. O sea, ay, 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 ay. Y nosotros nos preocupamos tanto. Y yo lo digo por mí también. O sea, todo el tiempo estoy de que ya trato de no preocuparme. Trato de ocuparme. Porque en realidad es mejor cuando te ocupas en vez de que te preocupes. Entonces, también hay que aprender muchísimo a utilizar las emociones. Yo creo que manejar las emociones es un poco más difícil porque estás con la puta emoción. Y ahí está la puta emoción. Y no mames, no. O sea, a ver, ok. Estoy frustrada. ¿Por qué chingado estoy frustrada? Porque quizás tengo una expectativa diferente de lo que tiene que pasar. Y no es así. O sea, quizás lo que tengo que cambiar es mi expectativa. Entonces, ahí ya, ah, ok. Estoy frustrada por la expectativa. Entonces, a la siguiente mejor. Ya no me creo una expectativa. Y dejo de frustrarme y vivo más a gusto. Ay, ¿por qué traigo culpa? Ah, porque yo me prometí hacer algo y no lo estoy haciendo. Entonces, me está ganando la puta culpa. Ah, ok. Entonces, a la siguiente o no me prometo nada o me autodisciplino y me autocontrolo para seguir lo que estoy diciendo que voy a hacer. ¿Sí entienden? Entonces, sí es como que súper importante. O sea, somos unos seres. Todo el mundo dice que somos seres complejos, pero en realidad es simple. Cuando entiendes la temática. Y ahí, no sé. Ese es mi punto de vista. Es que sí, cuando te fijas, como tú dices eso, cuando te fijas expectativas muy altas y no llegas, te frustras y te sientes así. Y luego, como que te quita energía y te entra el desánimo y ya. Ya no puede, no se puede, ya voy a estar así, ya. Pero yo creo que lo importante es empezar desde poco a poquito. Sí, por supuesto. El valor del 1%, o sea, todos los días un 1%. Todos los días crear un resultado que al final te va a hacer sentirte bien. O sea, sí tener esa visión de lo que quieres. Si ahorita no estás a gusto con tu vida, ok, no hay pedo, pues ya estás aquí, ¿no? Pero ten una visión de, ah, ok, pues en... Es que, o sea, pensamos que en un año no hay mucha diferencia, pero si te pones una meta y vas empezando poquito a poquito, en cinco años vas a estar en un lugar muy diferente. Y es lo que no, no nos ponemos a pensar, o sea, si ahorita voy avanzando y voy disfrutando, porque tampoco es ver la meta y decir, voy a estar feliz cuando eso pase, ¿no? O sea, es ir avanzando y en el proceso ir agradeciendo y disfrutándolo exactamente, porque cada que... O sea, cuando yo empecé el gimnasio, puta, no estaba más aguada que una naranja podrida, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, está cabrón, pero más sin embargo yo me mantuve consistente y todos los días seguía yendo al gimnasio, aunque no vea cambio, no vea cambio, no vea cambio. Y ahorita que ya veo, ah, no mames, mis piernas ya están marcando, ya estoy más tonificada, es como, puta madre, o sea, qué chingón. Y te sientes bien contigo mismo, ¿por qué? Porque estás siguiendo tu palabra, porque tienes autocontrol, tienes autodisciplina, entonces ya tú como ser, dices, a huevo que puedo, y empiezas a creer en ti y empiezas a crear una estima, un autoestima elevado, una autoconfianza. Porque, ¿qué pasa cuando no cumplimos lo que decimos que vamos a hacer? El cerebro empieza a desconfiar de nosotros. Entonces, la siguiente vez que tú le prometas algo, él ya te va a decir, no, no mames, o sea, tú eres pura pinche labia y no vas a hacer nada, ¿sí me entiendes? Uno mismo se dice. Sí, no, es que sí es cierto, pero ¿por qué? Porque ya lo has hecho tantas veces, es como un niño cuando le dices, mañana te doy un dulce y no se lo das, mañana te doy un dulce y no se lo das. O sea, ¿y qué pasa que el niño ya no te cree? Pues es lo mismo con el cerebro, pues es lo mismo con el cerebro. Tú tienes que, o sea, lo que dices, créeme que no se llama la manifestación o como tú quieras, o sea, él lo cacha y él se queda con él. Y si tú no lo cumples, o sea, tú mismo te estás jodiendo y tenemos que ser responsables. O sea, ya no podemos ser responsables a nadie. Después de 20 años tú eres responsable de todo lo que te pase tal cual. O sea, si tienes emociones negativas, si estás triste, deprimido, si comes en exceso, si haces lo que haces, ya no es genética, ya no es el mundo, ya no es que tu cuerpo no responde. O sea, es porque simplemente tú tienes que hacerte responsable de ti, o sea, de ti. Si tú quieres ser feliz, tú tienes que ser responsable. Y la edad, neta, la edad, o sea, puta, yo antes pensaba que ya tengo 30, mi metabolismo vale va pura madre. O sea, ya no voy a poder bajar de peso igual que las de 19. Pero ¿sabes qué? Yo me siento mejor que cuando tenía 20 años. Yo tengo más energía, tengo más sabiduría, o sea, soy más constante, más disciplinada. O sea, me siento on top of the world, literal. O sea, estoy en la cima y estoy en mis mejores años. Y veo a mi papá que tiene 46 años y veo a mi vato que tiene 52 y es un pinche vato que está súper musculoso. Y digo, puta, es que ya no tiene nada que ver. O sea, todo está en tu pinche mentalidad. Mi papá ya se está quebrando, tiene 46 años en la rodilla, no se puede levantar. Y le digo, papá, es que te estás jodiendo solo. ¿Por qué? Porque está igual que mi hijo diciendo, es que no puedo, es que mi edad, es que no sé qué. Es que, o sea, todo un mundo de excusas que él mismo se está poniendo y que no se permite. ¿Por qué? Porque en el fondo no cree que lo puede lograr. Y en el fondo es eso, en el fondo yo empecé a crear un cambio porque yo empecé a creer en mí. Porque nadie de mi familia es fisiculturista. O sea, nadie de mi familia hace ejercicio. Nadie de mi familia es disciplinado para nada, ni hace puta dieta. O sea, a mí me critican de a madres y yo digo con tope, es que eres una pinche mamona, es que no sé qué. Sí, no, o sea, total. Pero ¿sabes qué? Al final del día, la que se duerme conmigo misma soy yo. Y la que estoy a gusto con lo que hice en el día soy yo. O sea, al final del día, tú te quedas solo contigo en la cama. Entonces, tú eres el que tienes que ver tus acciones y decir, hoy hice lo mejor que pude. Y hoy cumplí mi palabra. Y hoy me organicé y pude hacer lo que tenía que hacer. Y Simón. Hablamos en otra tangente ahora. ¿Qué todo? No, ya me puedo ir por la tangente. Sí, todo. Mándalos a otra tangente, soy bien entretenido. Estamos bien entretenidos. Oh my gosh. Tengo una pregunta. Todo me resuena. Ya termino. Todo me resuena, yo sí estoy con la edad. Ya tengo 40, güey, ya no aguanto igual que antes. No, y es que eso es una mentira. Es una mentira. O sea, yo veo en mi gimnasio, hay gente de 60 años que está muchísimo más fit que yo. Pero, ¿sabes qué? Que tienen la mentalidad de, yo puedo, yo soy capaz, yo controlo mi cuerpo. Y creo que, o sea, yo estoy haciéndolo del baño de hielo con mis hijos porque yo quiero que ellos tengan la capacidad de decir, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer. Porque a mí me está cosando un puto huevo emprender porque yo no me creo capaz. Porque a mí no me enseñaron cómo sentirme suficiente. Porque yo para mi papá siempre fui una pinche rebelde, una hija de la chingada, una puta, o sea, un chingo de pendejas que mi papá, obviamente, pues, hizo lo mejor que pudo. Y ahora lo entiendo. Pero ahorita a mí me está costando creer en mí. Pero no dejo de, no dejo, o sea, ya no dejo que esa creencia me limite. Porque era una creencia que me limitaba muchísimo. Ahorita ya agarro esa creencia y la transmuto y digo, no, huevo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que tarde un poquito más que las demás personas, no hay pedo. Pero lo voy a hacer y lo voy a lograr. Pero todo empieza en creer en uno y en creer que el cuerpo es tan magnífico. Y si tú le hablas y tú agradeces cada paso, o sea, el cuerpo te responde tal cual. Te responde. Y vives hasta con más energía. Tony Robbins dice, entre tú más energía liberas, más energía tienes. Y nosotros pensamos lo contrario. Es que ya trabajé todo el puto día y estoy muy cansada y ya no puedo hacer ejercicio. No, no mames. O sea, si vas al gimnasio, créeme que vas a tener más energía para leerle a tus hijos, para leer, para hacer alguna otra actividad. ¿Por qué? Porque, o sea, tu cuerpo te responde. Y la edad es solo un límite. O sea, las creencias limitantes, créeme que están a flor de la luz y hay que identificarlas para interrumpirlas y cambiarlas. Porque vivimos en un sistema automatizado súper cabrón. Y hoy dispensa lo dice. O sea, desde chiquitos estamos con un sistema automatizado y no nos cuestionamos nada. Más sin embargo, creemos que todo es real. Y en el momento en que tú te empiezas a cuestionar cosas como, en realidad, ¿estoy gorda? O sea, ¿en realidad soy una gorda? O eso fue lo que me impusieron y yo estoy actuando como tal. Porque yo toda mi vida dije, no es que soy gorda. Y en el espejo me acuerdo que me decía, es que estoy bien gorda, es que estoy bien gorda. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi cerebro no es pendejo. Entonces, mi cerebro decía, ah, ¿eres una gorda? Pues vamos a comer como gordas, vamos a actuar como gordas, vamos a vestirnos como gordas. O sea, y es toda la historia que te estás contando. Entonces, hay que ver qué historia te estás contando ahorita que no te está permitiendo salir de ahí. Quizás necesitas contarte una historia diferente. Quizás necesitas decirte, es que sí puedo, es que sí soy capaz. Es que no importa lo que los demás digan o lo que los demás piensen. Yo sé que puedo. Y el tiempo, el tiempo relativo. Todo el mundo tenemos el mismo tiempo. Y si yo, con dos hijos, con un trabajo de 40 horas a la semana, puedo entrenar, puedo hacer meal prep, puedo tener un vato. O sea, puedo hacer muchísimas cosas. Obviamente que todos podemos. Neta que todos podemos. Si tú no ibas, duerme nomás cuatro horas. Ay, tiene como mil hijos también. Y ¿cuál es tu pregunta? Ahora son dos. ¡Hala! Bueno, otra cosa es el enfoque. ¡Ay, acá! Dale, que me prepara la tercera. ¡Vámonos para allá! Yo creo que... Es que he visto que cuando... Porque ahorita pues tengo un Instagram y hago como videos. Y me doy cuenta que usualmente estamos enfocados en lo que no tenemos, lo que no somos, lo que no tuvimos, lo que podríamos ser. Pero si tú aterrizas y te pones a enfocarte en lo que sí tienes y agradecer y a enfocarte en lo que quieres y en esa meta, tu mundo sería muy diferente. O sea, claro que yo creo que todo antídoto de una emoción negativa es el agradecer, es la gratitud. Y todas las mañanas yo hago, este, cuando estoy en rutina y en mi casa hago priming, lo que es, que lo hago con Tony Robbins, es una meditación en YouTube. Y él dice, o sea, agradece tres cosas. Visualízate qué quieres en un futuro. Y eso te hace entrar en un estado emocional súper hermosísimo. Bueno, que es un efecto domino porque en todo tu día vas con ese estado emocional. Y cuando quiera tu cerebro enfocarse en algo que no tienes o que pudiste haber hecho o algo negativo, o sea, tú agarras y lo vuelves a enfocar en lo bueno. Y enfocarte en lo bueno te va a traer más de eso en automático. Entonces, nomás para que, el enfoque es muy, muy importante, la neta que sí. O sea, sí es muy importante que se enfoquen en lo que sí quieren, en lo que sí tienen, en lo que sí son, no en lo que no. Porque es más fácil, siempre, desde chiquitos, o sea, nos han enseñado, no hagas esto, no hagas el otro. No, 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 la palabra no la tenemos así, mira, gigante. Entonces, hay que quitarla y poner un, a ver, o sea, sí, por acá. ¿Sabes cómo? Pues ya, por eso. Ahora sí ya, lo prometo. Ahora, mentira. Una es, ¿cuál es tu rutina como fisicoculturista? La segunda va a ser, ¿en qué vas a empezar a emprender el próximo mes? Ok, ¿mi rutina como diaria? Sí. Ah, ok, pues me levanto, yo trabajo a las 4 de la mañana, entonces me levanto a las 2, me edito, me hago un jugo de apio, me voy a trabajar, este, a las 12 salgo, me voy a entreno hasta las 3 de la tarde que salen mis hijos, hago hora y media de pesas y luego hago 30 minutos de cardio, voy por mis hijos, les hago de comer, luego preparo mi comida para el siguiente día y pues juego con ellos en la tarde. Eso es como mi rutina como de lunes a, pues entreno 6 días a la semana, de lunes a sábado. Y a veces los fines de semana pues se llevan a mis hijos, entonces yo como que a huevo, ya sabes, a gusto, este, pero a veces no, entonces sí, pues me toca. Y a ellos, a mi hijo más pequeño, no, más grande, a Gabriel, ya lo estoy empezando a entrenar, o sea, él va conmigo al gimnasio y a veces hace rutina conmigo. Le encanta, le encanta. Y mi hija también, pero mi hija es más vaga. Y voy a emprender en justo eso, en mentalidad. Y lo que pasa es que siento que hay mucho mercado en mujeres que se operan que buscan un resultado en el exterior. Entonces yo quiero que se den cuenta que sí, no mames, está bien chingón, güey, espérate, tienes el dinero putazo. O sea, sí es un, sí, o sea, totalmente, es un, es como un fast track, ajá, es como un atajo. Pero si quieres mantener los resultados, tienes que cambiar tu mentalidad, tus hábitos, o sea, la forma en la que llevas tu vida. Porque yo de la primera cirugía a la segunda yo engordé. O sea, de la segunda cirugía a los seis meses yo volví a engordar. O sea, no fue como que mi mentalidad cambió, no. Yo me operé, me veía como Barbie unos meses y después me ganaban los atracones, me ganaba comer en exceso, me ganaba la frustración. Entonces, mi curso es, va a ser eso, o sea, maximiza tu cuerpo de expresión al hipo, cambiando tu mentalidad. Y en octubre voy a lanzarlos, ahorita ya estoy preparando lo que es el webinar y el curso y todo. Yo tengo propaganda, tengo muchas amigas colombianas que se operan acá a la topía. Sí, al huevo. Ahí en San José. Y ves que está llegando mucho colombiano. Sí. Y como ahora ya tienen para operarse. Con las amigas colones. Sí, de verdad, no sé por qué, yo tengo, no te miento, son como cinco amigas que se operaron antes del verano. ¿Pero se hacen la lipo o la randa? Lipo, lipo y se aumentan acá y... Pero eso es cultura colombiana. Sí. No, sí, claro, y es cultura también volver a engordar y volver a operar. Y unas que traen a su alma. Pero eso es como una adicción que se hace. Y lo que he notado es que como tú dices... Ahí es donde entra tu mercado. Exactamente, ahí es donde entro, yo sabes que... La recompensa inmediata. Y digo, gastarte 7 mil dólares en una lipo para que vuelvas a... Pero porque nadie nos enseña que tienes que cambiar de hábitos, que tienes que cambiar tu mentalidad. Porque es la mixta no teña, de que no te lo van a decir. Exactamente, que la lipo no es una píldora mágica. No, jamás. O sea, claro que no. O sea, sí, chingón, pero... Es una operación más dolorosa que hay. Duele un chingo. O sea, yo todavía tengo repercusiones. Aquí me duele bien, cabrón, cada cabrón de la primera cirugía. O sea, y son cosas que nadie te dice. Pues, ay, sí, no, de la verga, espérate, no, no hay pedo. Te vas a mirar bien buena. Pero la neta es que no dejas de... O sea, no es como que de un día para otro tu realidad va a cambiar. Y es lo que muchas pensamos. O sea, voy a despertar en un cuerpo diferente y me voy a sentir. Porque al final del día, ¿qué estamos buscando a la que nos operamos? Sentirnos bien interiormente. Sentirnos vistas. Sentirnos importantes. Sentirnos con las necesidades humanas. O sea, sentirnos bien con nosotras. Que te noten, ¿no? Que te noten. Que te acerquen. Pero al final del día, o sea, te operas y te sientes igual de miserable internamente. Entonces, ¿qué haces? Comes. Entonces, ¿qué haces? Te frustras. Te gana la culpa. Ya estás viendo cuándo operarte otra vez. Y es ahí donde entro yo, pues. O sea, con hooks y con historia. O sea, sí, güey. Ey, qué pedo. Te operaste y no se te nota. O te operaste y te quieres volver a operar porque internamente te sientes miserable. Entonces, ahí es donde voy a agarrar a muchas viejas. Y claro, o sea, no nomás las voy a agarrar, sino que les voy a aportar un chingo porque, pues, yo ya pasé por ahí, pues. Entonces, les puedo enseñar cómo cambiar la mentalidad y cómo, pues, sentirse bien internamente y crear esos hábitos que son necesarios para mantener ese cuerpo. Porque una persona fit, como yo pensaba antes, no es una persona fit nomás porque nació así. Ha sido constante y la constancia, créeme. O sea, el autocontrol y la autodisciplina es, sabes que hoy no tengo ganas de hacer ejercicio, pero aún así hago ejercicio. O sea, no es negociable la servieta y no es negociable el hacer ejercicio. Porque cuando haces tus metas, algo emocional, ya valiste de verdad. ¿Por qué? Porque tengo cólicos, ya no doy ejercicio. Ay, es que tengo una cena navideña, me pongo a tragar. Porque es socialmente aceptable. O sea, y ya no sigues, ya no estás alineado contigo mismo, sino que estás alineado con los demás. Y es ahí donde presentamos. Hay una frase que maneja mucho el curso de milagros que dice, no sé si lo has leído, que dice, un cuerpo no está enfermo. Lo que está enfermo es la mente. Sana la mente y se va a sanar el cuerpo. De ahí lo que se llama. Y se me ha quedado un montón. Yo tengo una pregunta, ¿cómo te ves en cinco años? Yo me veo ya haciendo 30 mil al mes, agarrando mi ProCard y teniendo una casa. No, unas varias. ¿Y físicamente? Físicamente agarrando mi ProCard. ¿Qué es mi ProCard? O sea, se cuenta que las competencias empiezan por el amateur, que es lo más, o sea, yo voy a entrar en amateur. Es mi primera competencia en enero. Entonces, es lo más bajito. Y de ahí tú vas escalando, o sea, es nacional, internacional y luego la ProCard. Que la ProCard es como, ya es como las Olimpiadas, pues se podría decir. Entonces, quiero agarrar mi ProCard. Que es como, o sea, ya eres chingona entre las más chingonas, pues. Un reconocimiento. Y ya empiezas a ganar dinero haciendo eso. Te pregunto esto porque es el punto que toca. ¿Cómo era tu nombre? El Sol. Ananda. No, no. El Sol. Solito. Solito. Él menciona mucho un propósito. No me posee algo sin un propósito. Entonces, tu propósito, sí, Juan, es ese. Está bien enfocado a lo que tú estás comentando hoy. Sí. Ese es mi propósito. Y pues también mi propósito es sacar a muchas mujeres infelices de su vida miserable, ¿no? Porque tengo muchas amigas que se navajean por navajearse y no entienden en realidad que el mundo interno es todo. ¿Crees que lo padecen más las mujeres que los hombres? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque socialmente la mujer es la que se tiene que ver bien. Porque una mujer, o sea, la expectativa es más alta que en un hombre. O sea, tú puedes ver una pareja y la mujer viene arregladita y el hombre toma, ¿sabes? Porque socialmente la mujer es la que es de la estética. O sea, es la que tiene que tener la síntoma más delgadita. Es la que se tiene que mirar fina, bien, femenina y su puta madre. Entonces, sí, sí creo que va más a la mujer. Y en realidad, yo no he visto muchos hombres que superan. Ahorita creo que ya se está viendo más. Yo pienso que ya se va a también enfocar en el hombre. El hombre últimamente ya ha sido como más. Por eso salieron los metrosexuales, ¿no? Y de a raíz de eso, ya también los hombres van a tener la misma presión social por verse bien, ¿no? Porque uno no se trata. Yo pienso que ya. Ajá. Pero es en ese sistema, como dices tú, en esa sociedad de bien. ¿Qué le tenemos que demostrar? ¿Qué le tenemos que enseñar a esa sociedad? Que si tú preguntas, ¿quién es la sociedad? ¿Quién es la sociedad? ¿No? A la que le tengo que dar cuentas. Claro, también. Aquí también es la historia que te estás contando. Como en Tijuana hay muchos lugares que si tú entras y no entras lo suficientemente arreglado, no te dejan entrar. Entonces tú ya estás con esa mentalidad de puta madre. Es que yo tengo que ser aceptada, entonces me tengo que ir vestida bien, entonces me tengo que ver bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la sociedad en la que vinimos, la sociedad materialista. O sea, y en realidad, yo creo que, como por ejemplo en el trabajo, no es por nada, pero yo soy la que más sobresalgo. ¿Por qué? Porque yo soy yo misma. O sea, a mí me vale, o sea, yo platico y conecto y sonrío y me río y me vale madre. Pero porque yo me siento segura de mí misma, porque yo camino con los hombros atrás, con la cabeza erguida, porque ya no me importa lo que piensen o lo que digan o, o sea, ya me vale, pues. ¿Y cuánto te ha costado? La inversión. ¿Qué precio has pagado? A lo mejor que se vayan amigos. Ah, no, total. Que te rechacen unas personas, que te acepten otras, pero pagas un precio. No, total, pero yo estoy dispuesta a pagar el precio y sentirme bien conmigo misma, a estar bien con unos amigos que no me van a aceptar como en realidad soy. Porque sí perdí a muchos amigos cuando yo dije, no puedo tomar, no puedo salir de fiesta, no me puedo desvelar, porque todo esto requiere una disciplina que yo estoy dispuesta a pagar. Porque al final del día yo soy la que me siento bien y está bien si los pierdo, no tengo problema. Porque al final del día la gente que está a tu alrededor está para aportarte, no para, para crearte más conflicto o para, para quedarte en ese estatus quo, vaya. ¿Sabes? De que toda la sociedad está en el mismo nivel de conciencia y sale y se gasta el dinero en pendejadas. Entonces, cuando yo empecé a invertir dinero en autoconocimiento y en mentores y la mamada, o sea, sí, sí perdí un chingo de gente, pues. Y estás loca. Y el círculo social cambia, ¿no? Estás loca. Qué fuerte. Yo quiero hacer una pregunta acerca de la disciplina. ¿Te costó trabajos de disciplinar? Porque ahorita yo veo que me dices, escucho que dices, no puedo comer hasta tal hora, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Y yo digo, guau, yo no podría, ¿sabes? Pero no podría porque, porque tú piensas que no podría. Cuando yo cambié, cuando yo cambié mi mentalidad de yo puedo, porque el precio que voy a pagar al comer después de la hora es más caro. Porque, porque me voy a llenar de emociones que no me gustan, porque mi cuerpo va a estar inflamado, porque ya me voy a sentir más mal. Cuando tú empiezas a poner una balanza, ¿qué precio voy a pagar? Cuando tú te haces esa pregunta, las cosas cambian. Y cuando tú dices, esto es lo que yo quiero y yo puedo hacerlo, las cosas cambian. O sea, es cambiar tu estilo de vida. O sea, ahorita, como te digo, estás automatizada a, me levanto, tengo que desayunar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no puede sin estar sin desayuno. Como ahorita las escucho, no es por nada, pero las escuchaba, es que nos tenemos que llevar comida. No va a pasar nada si no te llevas comida. Es hasta más sanador que vayan sin que el sistema digestivo esté haciendo su trabajo, porque mentalmente te aporta más la sanación. Porque tu cuerpo va a estar enfocado en la meditación y no en estar digiriendo comida. Entonces, son muchas creencias que traemos. A mí me costó porque mi familia es, no dejes nada en el plato. Es que tienes que cenar. Es que el desayuno es lo más importante. Son creencias que traemos, pero no necesariamente son verdad. El ayuno es súper beneficioso para el cuerpo. El ayuno te puede curar de un cáncer. El ayuno te puede curar de la diabetes. Ahorita con los problemas, dije, con la bacteria que se me metió en el estómago, yo sé que lo correcto para mí es ayunar, porque estoy escuchando a mi cuerpo. Porque mi cuerpo me dice, espérate, deja que tu sistema digestivo descanse, para yo poder regenerar esas partes que la bacteria me está jodiendo. Entonces, ese es escuchar al cuerpo, pues. Me costó, yo creo que lo que más me costó fue cambiar esas creencias que traía. Identificar las creencias, pero no tanto la disciplina. O sea, ya que eres constante con la disciplina, se hacen automáticos. Así como ahorita se hacen automáticos desayunar justo cuando te levantas. O ir a comerte un snack, o lo que sea, pues. O ir a chingarte el azúcar, o este, lo que sea que hagas que, pues, no te hace bien, vaya. Pero alguien te puede decir, ah, bueno, pero tú, ¿por qué vas? Estás con un propósito de sinculturismo, yo no, yo se me joda. Pero no es el precio nada más, sino que cada uno tenemos nuestro precio que pagar. O sea, porque necesitamos estar en un régimen así como el tuyo para que nosotros tengamos consecuencias de lo que estamos haciendo ahorita. Total, total. Y es lo que la gente no ve. La frasecita de no pasa nada nos está chingando a todos. No pasa nada si le agrego una más de azúcar. No pasa nada si me como una papa. No, es que sí pasa. Y a la larga lo vas a ver. Y te vas a dar cuenta que sí pasa. Mi papá, es que no pasa nada. No, es que sí pasa. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo sí es muy noble, pero también, o sea, tú no sabes todo lo que está acumulando adentro. O sea, tú no sabes todo lo que le estás afectando o todo lo que le estás inflamando. O quizás no tienes claridad mental por toda la mierda de comida que le estás metiendo. ¿Qué pasó? Que ya te quedan 10 minutos. Ah, no, pues ya, yo ya acabé. Pero bueno, o sea, la pregunta que sí creo que todo el tiempo deberían hacerse es que a mí me cambió mucho es qué precio voy a pagar. Qué precio emocional, porque a mí me costaba mucho lo emocional. O sea, también lo físico, pero lo físico no lo tomaba tanto en cuenta. A mí lo emocional me ganaba mucho, como la culpa del siguiente día. Como si cenaba muy noche o comía algo que no, yo sabía que no debía comer. Al día siguiente ya me ganaba la culpa, la frustración, el enojo, el no sentirme suficiente, el que no podía. O sea, ya era como un stack de emociones, se podría decir. Pero si a ustedes les gana más lo físico de que ya se ganaron una lonjita por acá, ya se sienten más fatigados, ya les duele acá, ya les duele la cabeza, ya no se sienten con energía, pues de ahí agárrense. Y ya, acabamos la conversación, amigos. Bueno, yo creo que quizás la parte así de mujer, de la carga que uno decide echársela o no. Primero me pensé que tenías como 24 años, o 22, algo así, como que estabas súper chiquitilla. No sabía que tampoco tenías hijos. Yo creo que también tú has tomado una... O sea, el propósito con el que has venido a este mundo es bien grande porque tienes que... Yo lo que veo es que tienes que reconocer, reconocer más. Y como decía Sananda, lo que tienes aquí arriba tienes que ponerlo aquí abajo también por el agradecimiento. Porque estás hablando de toda tu familia, todo un linaje, toda una cantidad de programación que si superaste una te va a saltar la liebre por otro lado. Entonces, te estás poniendo... O sea, tienes que agarrar la humildad y decir, yo estoy tomando una misión que no es fácil. No es fácil. Entonces, esa es la primera que yo siento que intégralo. Aquí bajarlo e integrarlo. No es fácil lo que estoy haciendo. Y con amor, cada día estoy haciendo un paso a la vez. Los valores. Los valores es una cosa bien fascinante, hablando de programación neurolingüística, porque para lo que a una persona te va a decir, no, es que ¿por qué dejaste a tus hijos solos o por qué hiciste eso? Sí, pero los hijos están ahora... Estás haciendo una inversión. La gente que es de mentecita así va a decir, ay, es que lo dejaste. Sí, pero eso haberlo dejado te llenó a ti para convertirte en lo que te estás convirtiendo y le vas a cambiar la historia a ellos. La historia que vas a cambiar de ellos necesitaba que tú lo dejaras por un momento. Entonces, tienes que aprender también, ok, respiro, da un paso para atrás, intégralo. Pero más que todo, reconoce, reconoce lo que has logrado, porque mi reina, lo que dices se oye tan fácil, pero yo sé lo que significa. O sea, también me encanta esa proyección que tienes a toda la gente que le vas a ayudar, porque ya lo veo así. Cada uno tenemos un cuerpo diferente. Y la... O sea, no hay dieta para todo el mundo. Yo respeto mi cuerpo. Yo sé que tengo que llevar comida ahí arriba. Porque si no, estaría faltándole el respeto a mi cuerpo. Y ahora yo traigo la conciencia y digo, bueno, realmente cuando veo una papa frita, a mí me encantan las papas fritas. A mí me encanta lo salado esto y todo lo demás. Pero cuando uno empieza a observar, bueno, ¿y por qué me voy a comer esta papa frita? Si en realidad es la papa frita, véanla. Es como un cartón. O sea, si quiero sustituirlo, bueno, me voy a comer un camotito o hay otro. La sal, ahora hablamos de la sal. Una creencia también. La sal nos retiene líquidos en el cuerpo. Algunas veces ni gordos estamos, sino que estamos retiniendo líquidos. Porque nuestro ADN viene programado para que nosotros comamos salado. Entonces no podemos ir contra la voluntad. Entonces, ¿ahora cómo acepto? Yo acepto que todos los vegetales tienen su sal, porque son perfectos. La comida ya tiene sal. Entonces, cuando ya traigo esa conciencia, ya no tengo la ansiedad. Y no es fácil lo que tú estás haciendo. De verdad, chapó para ti, porque de verdad no es fácil lo que estás haciendo. Y te deseo de mi corazón todo el bienestar para que le ayudes a mucha gente. Muchísima gente que está en tu generación. Porque nosotros somos otra generación. Tuvimos que luchar, pero tú estás como que empezando. Con las que vienen. Sí. Y reconocete. Reconócete y con humildad toma lo que has logrado. Eso es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias. 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 Gracias.